Hola, ¿cómo están amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La ciudad de Conroe invita a todos los jóvenes a pintar su verano de color y ahora tienen la oportunidad de inscribirse en sus clases de escultura, de papalotes japoneses y pinturas de la naturaleza. Estas clases se estarán ofreciendo en el mes de junio y julio, pero la fecha límite de inscripción es el 4 de junio. Las clases están disponibles para estudiantes de 5 a 13 años de edad. Para más información, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Entre tanto, no se olvide que los espero en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. No se olvide que juntos somos Telemundo.